Hola, soy Dani Crespo, responsable de Natia Sistemas de la línea de negocio Microsoft. Nos encontramos en un momento de cambio muy importante, tanto a nivel de sector TIC, como a nivel del ecosistema Microsoft. Por un lado, estamos completando la transición al cloud. Todos los nuevos desarrollos se realizan con el cloud first y pensando en la futura escalabilidad. Por otro lado, intentamos ser más abiertos, que nuestras aplicaciones y sistemas se comunican con terceros a través de APIs públicas. De hecho, impulsado por su CEO Natia Sarela, Microsoft está apostando fuertemente por el código abierto, liberando muchas aplicaciones y adquiriendo portales como GitHub. El tercer eje de esta transformación se encuentra en la integración y en la eficiencia. Dynamics 365 se convierte en un hub de servicios empresariales que integra los servicios de Office 365, de SharePoint y desarrollos propios que realizamos nosotros. De hecho, al igual que nuestros fabricantes, Microsoft se está convirtiendo en una empresa que vende licencias de software a una empresa que provee servicios. Para hacer frente a todos estos retos, en Altos Sistemas contamos con una comunidad Microsoft compuesto por más de 70 profesionales y un centro experto compuesto por más de 10 personas certificadas que se dedican al desarrollo de nuevas arquitecturas, soluciones y investigación en sectores como la inteligencia artificial. De hecho, somos el Microsoft Gold Partner en desarrollo de aplicaciones. Actualmente, desarrollamos aplicaciones en tecnología.net, ya se trata de aplicaciones web, de movilidad, multidispositivo o servicios web. También ofrecemos servicios de consultoría y auditoría de calidad del código, seguridad, optimización y rendimiento en aplicaciones ya existentes o en desarrollo. Por último, te ayudamos en tu transformación al cloud. Migramos tus aplicaciones, docrizamos sus componentes o los desgregamos en los servicios. Si quieres más información sobre nuestros proyectos, dirígete a nuestra web o canales habituales. Muchas gracias y hasta pronto.